¿Qué sucede en este tercer cuerpo? ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Bueno, en el primero hay gente, en el segundo también y en el tercero habría que ver. ¡Ostras! Me has pillado. En este en particular hay algunos que hacen lo que pueden y esas cosas, ¿no? Yo es que solo veo un tercer cuerpo. No sé qué decirte. Mira, estás llorando, estás llorando. Lo que sí que vemos es que hay un momento en el que sois la auténtica caja de Pandora, sois los que hacéis explotar prácticamente todos los cimientos y los que hacéis posible que el público se encoja el corazón. Sí. Sí, yo creo que es buscar que son estas personas que se están encontrando como pueden con todo. Entre ellas, relacionadas con el resto y luego, digamos que son historias paralelas, pero como tú dices, al final esta pareja va a hacer que todo estalle. Sí, totalmente. Es como gente muy sola. Incapaz. Incapaz. Incapaz de todo. Incapaz de todo. Sobre todo incapaz de enfrentarse a la verdad y vivir con una mentira oculta. Sí, incapaz de vincularse, de poder manejarse tal vez sanamente, de amar, incapaz de amar. No pueden, no pueden, no pueden, lo intentan. Bueno, como dice el título, es un intento completamente absurdo, cada uno con los suyos. ¿Una relación, digamos, tóxica? Sí, la nuestra en particular, sí, bastante tóxica. Nos amamos muchísimo, los dos personajes se aman, pero son, no pueden, es que no pueden, son incompatibles, ¿no? Son la prueba de que uno más uno a veces no son dos. Sí. ¿Amor o obsesión? Yo creo que hay mucho amor. Y obsesión, y las dos cosas. Sí, las dos cosas. Yo creo que todo, un poco de todo. ¿Qué es lo que le hace a esta pareja estallar en esta función? ¿Y qué es lo que les mantiene unidos? Yo creo que unidos hay una, sobre todo, pues, aparte del amor, la atracción física, la necesidad de tenerse, yo creo que eso obviamente es lo que le retiene y lo que les hace estallar un poco es, pues, cuando salta la verdad, cuando uno llega al límite de que lo está intentando todo, por lo menos Sofía está intentando salvar o sacar a flote esta relación de salvarle y de que, que es que no, si le salva a él, se va a morir ella. Sí, que hay un momento de pérdida de control también, como que hay algo que ya no se puede controlar. ¿Intenta salvarle a él o se intenta salvar a ella misma para estar atrapado dentro de él? Yo creo que intenta salvarle a él, pero a la vez necesita salvarle porque le necesita para ella estar salvada, entonces es un poco una mezcla de las dos cosas. Sí, y creo que este vínculo en particular no es uno más de esta pareja, uno anterior, por ejemplo, o uno posterior. Yo no sé, queda como ahí latente, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sí que es un vínculo muy distinto a todos los que tuvieron, tal vez, anteriormente ambos. Sí, es muy potente. ¿Cuál es la mayor mentira que vive tu personaje y a la que más le cuesta enfrentarse? ¿Espoiler? La mayor mentira. Déjame pensar, no sé, porque es que vive ocultando, vive mintiendo, entonces... Yo creo que la mayor mentira tal vez tiene que ver con algo más auténtico, más de él. Aceptar su... la imposibilidad de aceptar su soledad, creo, su... ¿no? Es una mentira, trata de ocultar todo eso que le pasa. O sea, no sé, no lo tengo tan claro. ¿Vos lo podés ver claro en...? Yo lo tengo claro. Viste que es difícil poner en palabras algo que uno va trabajando, tal vez, y que en la marcha no lo intelectualiza tanto. Sí, yo creo que, sobre todo, la conciencia que tiene de mí mismo es una mentira, ¿no? Sí. Como que no se deja querer por la conciencia que tiene de él. Él vive su mentira del concepto de quién es él. Y en el caso de Sofía, yo creo que es un poco el autoengaño de voy a poder con esto, esto va a cambiar, esto lo voy a cambiar, lo voy a conseguir. Yo creo que esa es la mentira que viven estos dos. Sí. ¿Qué es lo que hace estalla en la caja de Pandora a los dos personajes en la función para que salte todo por los aires? Ah, pero esto es el spoiler. Pero bueno, puede que no se diga de esa manera, a ver, digámoslo sin decirlo, pero sería como un vínculo. Un vínculo ajeno a la pareja, que no estaba tan pactado, quizás. O que sí, pero que no estaba tan pactado, que tal vez estaba pactado, pero algo sorpresivo en relación a ese vínculo. Sorpresivo, pero tú en el fondo ya lo sabías. Estabas ocultando su propia mentira. Y tú estabas también protegiéndote de la misma, ¿puede ser? Bueno, yo sabía, yo sé cosas que hay, pero uno también... No, que puede ser también poder que lo enfrenta por primera vez, se enfrenta a eso, lo ve. Claro, saberlo, escucharlo, que te lo cuenten. Es una cosa. Ella le dice, tú haz lo que quieras, yo quiero saber, yo quiero saber lo que está pasando, pero es verdad que verlo en la cara ya es otra historia. No más. Un shock. Un shock. ¿Cómo es trabajar con Torcachillo? Bueno, 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 pues... Esto no se puede dar. No, 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 no. No, para mí es un sueño hecho realidad. O sea, yo lo conocía como... bueno, conocía sus obras, he sido alumna en Tim en su escuela y yo siempre decía, ojalá... O sea, lo veía como un sueño imposible y muy pocos directores hay así. Yo flipa, es que de verdad, es que es alucinante el cariño con el que trata el teatro, los actores, los personajes... Cómo te metes sin darte cuenta, no sé cómo explicarlo, como que de repente está, la función está, de repente está todo hecho y dices, pero si no he trabajado. Y al principio decía, no me estoy esforzando, era un poco mi dilema, es que no me estoy esforzando. Y un poco es que es eso, es que Claudio hace que no te enteres de que estás trabajando. Sí, bueno, yo tuve la suerte de trabajar con él en varias obras y creo que esto que decís sobre el final, creo que tiene que ver con una capacidad que tiene de hacer que siempre el viaje sea placentero. Siempre yo, es una capacidad, un don que tiene que hace que todo suceda sin esfuerzo y eso está buenísimo. Sí. Y aparte es una cabeza creativa y... Es un genio, es un genio. Y es muy amoroso también con los actores, con el equipo, que eso también está buenísimo y que arma... Sí, total. Arma mucha familia también, tiene esa capacidad de armar familia, de... Trabaja mucho la cosa más básica del teatro que es vínculo y comunicación, que a veces pasamos todos por alto, pues es lo esencial y no sé. Yo estoy flipada. Hablábamos antes con Carmen y con Natalia, que justamente este montaje llega a Madrid, llega a los escenarios, a pocos días de conmemorar y celebrar el Día Mundial del Teatro, pero también esta función se va a estrenar cuando estamos a mitad de una guerra en Ucrania que está prácticamente implicando a toda Europa, a toda América, a toda Oceania, a los cinco continentes. Entonces, ¿cómo se siente en un momento en el que el clima es tan... tan adormentador para llegar ahora a estrenar esta función? La verdad es que es horrible la situación. Yo no sé si habéis visto el vídeo de la nena en el búnker cantando Frozen, ¿no? Y que así se ha hecho viral, ha salido en los informativos, de repente ves una canción, ¿cómo puede? Todo el búnker en silencio, emocionados, dices, ¿cómo el arte de alguna manera puede calmar esas angustias? Pues un poco pensar que el teatro tiene ese poder a veces, ¿no? Si uno puede venir y evadirse de todo el horror que se está yendo afuera, teniendo la conciencia, yo creo que es qué mejor refugio que el teatro, ¿no? Sí, un espacio de, de alguna manera, de no tiempo por un rato, de poder vivir la vida de otro un ratito también. Sí, creo que siempre el teatro es un buen momento para el teatro, para mí. Ir al teatro de alguna manera sana y reconforta. Otra pregunta, ¿la verdad es imprescindible para dormir tranquilamente por las noches y la mentira para seguir viviendo por la mañana? Ostras, para mí la verdad es fundamental, ¿no? Al final es, si tienes la conciencia tranquila, yo creo que es fundamental. Intentemos que no utilizar la mentira para despertarse, al menos el intento de no utilizarla para el día siguiente. No sé si se puede, pero... De Hacer Cuerpo, Teatro Infante de Saber, Tercachí, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Y nos vemos en el escenario. Gracias. Gracias. Gracias.